Yo vengo de Cuba, conmigo sabera, a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba, conmigo sabera, a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba, conmigo sabera, a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba, conmigo sabera, a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba, conmigo sabera, a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba, conmigo sabera, a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba, conmigo sabera, a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Un juego de poa, contigo, ¿sabes? Hay un beso de colorante, que te mire por la cuela Un juego de poa, contigo, ¿sabes? Cuadridente lo que a ti te gusta, lo que a ti te queda Pa' que no use tu madera Un juego de poa, contigo, ¿sabes? Con mi terren cual no te pongo a bailar Con mi terren cual no te pongo a gozar El papá, yo vengo de Cuba Y la van conmigo, sabe la que se me ha causado Sobre que nosotros solo vamos a ver que en Cuba Tú vengo de Cuba Y la van conmigo, sabe la que se me ha causado Sobre que nosotros solo vamos a ver que en Cuba Y la van conmigo, sabe la que se me ha causado Y la van conmigo, sabe la que se me ha causado Y la van conmigo, sabe la que se me ha causado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!